El City prepara un megacontrato para asegurarse la continuidad de Erling Haaland. ¡Empezamos! Bochikon, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Erling Haaland y de su futuro, porque se venía rumoreando durante algunos, bueno, meses, años atrás sobre todo, el interés del Barça y del Madrid en Haaland. En su día, antes de llegar a Mbappé al Madrid, se hablaba de que el Madrid podía intentar, si no, el fichaje de Haaland. Cuando estaba en el City, se habló mucho del Madrid y, perdón, cuando estaba en el Dortmund, se hablaba mucho del interés del Madrid y del City. Al final acabó recalando en el Manchester City. Y ahora que está en el City, se habla alguna vez del Madrid cuando el rechazo de Mbappé y también, sobre todo, del Barça. El Barça que ya sabemos que ahora es imposible que pueda fichar a Haaland por temas económicos, pero se hablaba de que igual, cuando acaba ese contrato, allá por 2027, que es la fecha en la que finaliza su contrato con el City, pues el Barça entraría a valorar ese posible fichaje por la marcha de Lewandowski, o bien en ese año que acaba el contrato o bien antes. Incluso voy más allá. Se hablaba también de que ya sabéis que el City tiene un juicio pendiente por las denuncias esas de la Premier y demás, con las cuales se prevé que puedan llegar a quitarle bastantes puntos al City, por no decir que prácticamente descender al City a segunda división. En ese momento sería cuando en el City habría una gran desbandada general de jugadores y es ahí cuando Barça, y imagino que el Madrid y muchos otros que ahora hablaremos se meterían en la lucha por Erling Haaland. Bien, esos muchos otros que al momento sería obviamente el PSG, que ahora está siguiendo un modelo más de no estrellas, de simplemente equipo y ya está, pero obviamente si queda Haaland libre o casi libre, van a ser uno de los equipos más potentes para luchar contra ellos. Aunque Haaland, ya sabéis, las rencillas que tiene con el PSG, de cuando celebraron el pase a la siguiente ronda haciendo la celebración de Haaland, no creo que Haaland acabase en el PSG porque, primero, él mismo sabe que en esa liga no tiene nada que hacer y, segundo, las rencillas de las pendientes que os he dicho anteriormente. Pero sí que es verdad que es un equipo que pagaría bastante pasta por él y se lo intentaría llevar. Pero vamos a centrarnos más en Barça y Madrid, que creo que son los únicos que tendrían una opción de llevarse a Haaland, sumado al Bayern, que bueno, el Bayern sí que creo que al ser rival del Borussia, no creo que Haaland, mostrándose tan fiel como ha sido a Borussia y ahora a City, no creo que se hable mucho del Bayern. Entonces, repito, vamos a centrarnos en Barça y Madrid. Opciones que tendrían Barça y Madrid de fichar a Haaland en caso de descenso y ya, porque el Madrid no va a pagar 175 millones que tiene el año que viene de cláusula o 200 que tenía este año, el año que viene ya sabéis que tiene 175 millones de cláusula en adelante, es decir, este verano que viene, el siguiente y el siguiente hasta el 2027, tiene 175 millones de cláusula. El Madrid, pues por condiciones económicas, podría hacer frente, pero no podría hacer frente porque ya tiene bastantes jugadores en ataque. Tiene a Vinicius, tiene a Mappé y tiene a Rodrigo, aparte de lo que viene, que es Hendrik y, bueno, Ibrahim, que está por ahí también. El Madrid, digamos, no va a ir a por Haaland, a no ser que salga del equipo Vinicius o Rodrigo o ya. Si sale Vinicius y Rodrigo, pues en ese caso el Madrid entraría igual, quién sabe, en esa puja por Haaland, aunque ya sabemos la gente que, bueno, que puede decir que, claro, cómo va a ir a Madrid estando en Mappé, cómo puede ir tal. Bueno, en fin, ya cada uno. También se hablaba de que cuando estaba en el Malmo, ¿no?, en el equipo este donde estuvo Haaland antes de llegar al Salzburgo, allí en Noruega, bueno, que se hablaba mucho de que le gustaría, de que en ese momento le gustaba mucho el Madrid y tal, y que al final acabó marchándose al Salzburgo y de ahí luego al, creo que fue el Salzburgo, sí, el Red Bull este Salzburgo y luego de ahí al Borussia Dortmund, pero que bueno, que al fin y al cabo le gustaba en ese momento el Madrid, no sé si será cierto o no, será cosa de la prensa, el caso es que solo ve opciones del Madrid en caso de que Vinicius o Rodrigo se marchen del Madrid. Si la delante del Madrid sigue siendo la misma, Haaland no va a venir nunca al Madrid. Entonces, vamos a centrarnos en el Barça realmente. El Barça sí que tiene opción de fichar a Haaland siempre y cuando el City descienda y lo que conlleve es que haya una desbanda de jugadores en la cual, pues no puedan pedir mucho por el jugador porque seguramente todos o casi todos tengan una cláusula en el contrato en la cual estipule que si este equipo descienda a segunda división, yo me marcho libre o prácticamente libre, una cifra simbólica. Ahí el Barça entraría en juego por dos razones. Primero, porque económicamente ya podría hacer frente y segundo, porque Lewandowski no le quedan muchos años y sería el relevo natural. De hecho, hay mucha gente del Barça que sueña con esa posibilidad porque quieren volver a repetir ese Messi contra Cristiano, pues en el caso de Barça y Madrid ahora sería Haaland contra Mbappé. Vale, pues estos sueños como que se alejan un poco con esta noticia que ha sacado hoy el diario Marca diciendo que el Manchester City prepara un contrato, un megacontrato para Haaland. Quieren convertirle en el jugador mejor pagado de toda la Premier, que a día de hoy no lo es. No sé quién será. No sé si será Salah o será De Bruyne o... No sé quién será, pero aquí apuntan a eso, a que quiere ser el mejor pagado de la Premier. Le ponen a Guardiola como que va a seguir en cabeza del City, aunque ya sabéis que Guardiola acaba el contrato este verano que viene. Veremos a ver si lo mantiene o no, porque eso también sería importante de cara a si Haaland continúa o no. Y luego también lo que creo que intentaría el City sería quitarle esa cláusula. Sabe que esa cláusula hay equipos como el PSG, como el Madrid y seguramente la Arabia también, que puedan hacer frente a esa cláusula sin problema, aunque ya saben que el PSG ahora mismo no pasa por ese momento de fichar a estrellas, el Madrid tiene la delantera como os he dicho, y en Arabia no creo que sea un fútbol al cual Haaland le apeteciese ir. Pero al fin y al cabo quieren subirle el sueldo para que no esté molesto en ningún momento de que diga, joe, estoy aquí en este equipo, no gano más que este otro, quieren subirle el sueldo y ser el mejor jugador pagado de la Premier, y aparte quieren quitarle esa cláusula. Yo os digo una cosa, es cierto que en su día Mino Rayola, que en paz descanse, negoció esa cláusula porque todos sus jugadores tienen una cláusula liberatoria, aunque en esa liga, porque en la Premier no hay cláusulas, aún así en la Bundes tampoco había cláusulas y firmó una cláusula con el Borussia, la cual le dejaba salir por 75 millones de euros, luego sí que se llevó los bonus y demás que ya conocemos todos, entonces siempre ha dicho que su agencia se recalca en que todos sus jugadores siempre tienen que tener una opción de salida, sea cual sea, todos sus jugadores tienen una opción de escape, una opción de salida. Y ahora Rafael Lea Pimienta, que es la que se ha quedado con representación de esa agencia, muchas veces ha dicho lo mismo, que sus jugadores tienen la suerte de tener en sus contratos una cláusula que le permite salir de ese club, llámese por X o por Y, tienen una opción. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo difícil que el City consiga renovar a Haaland quitándole esa cláusula. Lo que sí me puedo llegar a creer es que esa cláusula de 175 se suba a 250 o se suba a 300. Creo que eso igual sí que lo pueden llegar a firmar, pero sí que veo muy complicado que el City pueda quitarle una cláusula a un jugador, mejor dicho, a una agencia que tiene como base eso. Y al fin y al cabo Haaland, bueno, creo que en la Premier ya no tiene nada más que hacer. Ha superado el récord histórico de goles en un mismo año, en su primer año allí. Ha ganado la Premier League dos años seguidos. Ha ganado Champions en el City también. La FA Cup y la Carvajal Cup creo que la ganó también. Creo que las ha ganado también. ¿Qué le queda por batir? Pues mira, el otro día salió una estadística que creo que compartí en Twitter. Voy a mirar yo por si acaso mientras os comento esto. En la cual decía que estaba, bueno, que en los pocos partidos que llevaba había hecho un montón de hat-trick. Mira, aquí lo tengo. Decían además el tweet que esto no era normal porque por más que lo haga y parezca fácil, no lo es. Tiene ahora mismo Haaland 8 hat-tricks. Bueno, os voy a poner la imagen y así me quito de líos. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Los jugadores con más hat-trick en la historia de la Premier. Haaland ya está el cuarto con 8 hat-tricks. Está a 4 hat-tricks de Agüero con tan solo 69 partidos. O sea, ahí está un hat-trick de Fowler. Fijaos la diferencia de partidos. Agüero la verdad es que tiene muy buenos datos, las cosas como son. Para los partidos que jugó tiene muy buenos datos, 12 hat-tricks. Y está a 3 de Seiner y a 4 de Agüero, de igualarlo. Quizás lo único que a Haaland le puede llegar a motivar para quedarse en el City. Porque habiéndolo ganado todo y tal, yo os digo una cosa. El City el día que se vaya Guardiola va a seguir siendo un buen equipo. No digo lo contrario, pero creo que va a perder mucho. Y si se va Guardiola, creo que Haaland también sería complicado que se acabe quedando allí. O sea, lo vería bastante difícil porque la esencia del City, esta esencia que le ha dado Guardiola durante tantos años, se perdería al fin y al cabo. Entonces creo que es algo importante a tener en cuenta. Ya que saco las estadísticas de Haaland y demás, poner la cara por él, me explico. Últimamente a Haaland le han dicho mucho que en los partidos grandes se esconden, en los partidos grandes no hace nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto que para la Champions, en los partidos grandes necesitas aparecer un goleador como él. Pero es cierto que las Premiers se las está dando Haaland. Es decir, la variedad de goles que marca Haaland, si no fuera por esos goles, el City no estaría tan arriba en la Premier. Aquí quiero ir con esto. Porque creo que hay que tenerlo en cuenta también que, por ejemplo, Cristiano en su día, me acuerdo cuando llegó al Madrid, que también le decían lo mismo, que los partidos importantes se escondía, que no hacía nada. Al fin y al cabo Haaland no es que se esconda, es que un delantero centro como él, como Lewandowski, como Harry Kane. Bueno, Harry Kane ya es menos delantero centro que Lewandowski, que Haaland, porque Harry Kane sale mucho fuera del área a recibir y da muchas asistencias. Pero Haaland, Lewandowski, me acuerdo de Lewandowski cuando le pegaban palos el año pasado, y yo les decía, no es nada justificado porque son delanteros que si el equipo no funciona, ellos no van a funcionar. Ellos son buenos cuando te nutren de balones, cuando al área llegan 50 balones por partido. Ahí te marcan 3 goles fácilmente. Bueno, a ver, 50 no, pero ya me entendéis. Si tú a Lewandowski o a Haaland le pones balones, te va a marcar goles. Pues, sea el partido que sea, sea contra el Bayern, sea contra el Niza o sea contra el Albacete, me da lo mismo. ¿A qué voy con esto? Pues que creo que el City en esos partidos sería difícil encontrarse a Haaland porque Rudiger estaba encima suyo, no, lo siguiente. Y es difícil que lo encuentren porque es un delantero que no es nada móvil, es un delantero de remate de área. Y es complicado, no, así tuvo ocasiones, que si no hubiera sido por las buenas paradas del Unital, hubieran podido entrar y no se hablaría de que Haaland en los momentos importantes no aparece. Simplemente creo que, oye, no es igual que Mbappé o Cristiano o Messi, que al partir de banda tenía más opciones, eran jugadores habilidosos. Y sí, de verdad, que ahí se puede achacar más a que partidos importantes no aparecen si no hacen grandes cosas porque dependen de ellos. Pero de Haaland no depende que un balón llegue al área y pueda rematarlo o que un balón ande muerto por el área y lo tenga que empujar o reventar o lo que sea, ¿sabes? Entonces, él, su función consiste en fijar a los centrales, en que cualquier centro te lo va a matar porque es un gran delantero y en que cualquier ocasión dentro del área te lo va a marcar también porque es muy buen delantero y en el mano a mano igual. Entonces, creo que son críticas desmedidas para un jugador que mira las estadísticas que os he enseñado hace un rato, es que es una auténtica pasada. Y que en un primer año en la Premier, que dicen que es el año de acople a la Premier, la gran liga, la mejor liga del mundo es la Premier. El primer año te bate todos los datos históricos de goles. O sea, creo que es un monstruo, creo que obviamente a mí me encantaría verlo en la Liga Española y obviamente en el Madrid. Creo que a día de hoy está muy lejos esa posibilidad y espero que también esté lejos la posibilidad de que renueve con el Manchester City porque eso sería no leerlo ya en años ni en el Madrid ni en la Liga Española. En fin, chicos, decididme qué opináis en comentarios acerca de este tema, si creéis que va a renovar o no, si creéis que lo de Guardiola le puede llegar a condicionar o incluso una sanción al City de bajar la segunda, también podría llegar a condicionar esto. Si os ha gustado, un like se agradece, suscribíos, comentad, activad la campanita porque sabéis que es un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.